La Fundación Argentina Ciudadana La Fundación Argentina Ciudadana Yo presenté un proyecto de ley Que es el único proyecto de ley que intenta cambiar un defecto Que a nuestro entender tiene el sistema democrático de la provincia de Buenos Aires Que es la reelección indefinida de los intendentes A nuestro entender ese defecto genera múltiples distorsiones En particular efectos locales que tienen que ver con la permanencia excesiva en el cargo Pero además un vaciamiento muchas veces de los gobiernos locales Pero también de las instancias legislativas provinciales y nacionales Primero porque quien llega con un intendente siendo parte de su equipo Normalmente tiene también aspiraciones políticas Y al ver que esas aspiraciones nunca se pueden materializar en el marco de su espacio político Muchas veces termina yéndose Porque también hay un premio muy alto a expulsar a los buenos y a los nuevos Que llegan en esos equipos de parte de los intendentes Para que esos buenos no se transformen en una amenaza y les compitan Y eso obviamente tiene un efecto en un vaciamiento Muchas veces de los equipos de gestión y políticos a nivel local Pero además hay otro efecto que a veces no se ve o no se nota tanto Que es el efecto que tienen los cuerpos legislativos provinciales y nacionales Muchas veces son los intendentes La mayoría de las veces son los intendentes Quienes opinan fuertemente respecto de la conformación de las listas Tanto para diputados y senadores provinciales como nacionales Y de nuevo, una vez más los intendentes muchas veces aconsejan A personas que no sean una amenaza en su distrito Que no les compitan Todo esto genera un vaciamiento Que al defecto de la permanencia eterna en el poder Le agrega un vaciamiento de otras instancias legislativas Y la verdad que nosotros creemos Que el ejercicio democrático se perfecciona También a partir de la alternancia en el poder Que es uno de los principios democráticos Por eso hoy, al no haber logrado aprobar esta ley Aunque voy a seguir luchando para cambiar la ley Y limitar la reelección indefinida de los intendentes Con mucha humildad, porque no quiero que suene pretencioso Quiero asumir un compromiso De que si tengo la suerte el domingo de ser electo Nunca me voy a quedar más de dos períodos Creo en la alternancia y creo en la alternancia también Si me toca ser electo a mí Así que ante la ausencia de una ley Voy a asumir un compromiso público Con todas estas fundaciones y personas comprometidas Con la participación, con la transparencia y con lo público Con algunos vecinos que nos acompañan acá Para que si por defecto, dentro de un par de períodos Me olvido de las cosas en las que creía Alguien me lo haga recordar Y me obligue a cumplir con este compromiso que estoy asumiendo Así que todos ustedes quedan comprometidos Para si tengo la suerte de ganar Me quedo y me olvido Me llamen y me hagan cumplir con las cosas En las que alguna vez creí Muy importante destacar esta acción individual De un candidato Que se compromete ante organizaciones Ante todos ustedes y la ciudadanía de Vicente López A que de resultar electo el próximo domingo Solo va a presentarse a una única reelección En un marco donde en general o en un contexto Esto no es habitual Y en ese sentido es el primer caso De un candidato a intendente Que yo conozco en la provincia de Buenos Aires No conozco otros Y espero, Jorge, que tu ejemplo Se transforme en una luz Y en una guía para otros De otros partidos también Que asuman este compromiso No solo con los ciudadanos Sino con una mejor calidad democrática Para hacer de la democracia Un verdadero espacio de sana competencia política Y renovación Así que muchas gracias La reelección indefinida de los intendentes Tiene muchos defectos Creo que nadie debería quedarse En un cargo ejecutivo más de dos periodos Yo presenté un proyecto de ley El único proyecto de ley Limitando la reelección indefinida de los intendentes No logré que se apruebe Entonces hoy estoy asumiendo un compromiso Frente a muchas instituciones prestigiosas Personas La diputada Laura Alonso Que viene trabajando este tema hace tiempo De que si tengo la suerte de ser electo El domingo No me quedaría nunca más de dos periodos Es la forma que tengo De hacer un aporte A la renovación Y a la participación En Vicente López ¿En dos periodos se puede hacer Todo lo que Vicente López necesita? Sí En dos periodos Se pueden empezar muchas cosas importantes Que después las puede continuar otro Si uno tiene que siempre especular A la lógica de Me falta algo Se queda para siempre Esa es la lógica Que ha sostenido el intendente Para estar 24 años en el cargo A mí me parece que Uno tiene que confiar En que quien viene va a llegar Con respeto A llevar las mismas políticas de Estado Que uno sostuvo Porque además El saber que hay alternancia Nos obliga a acordar con otras fuerzas ¿Cómo que no pensó Que dentro de ocho años Puede arrepentirse del compromiso Que está firmando hoy? No Más allá de eso Por eso tengo testigos Que me hagan acordar Si me llego a olvidar De las cosas en las que hoy creía O en las que hoy creo Si hace falta que me lo recuerden Me parece que es importante Por eso en realidad Yo lo que creo Es que sería bueno Tener una ley Que limite la reelección Más que un compromiso De cada uno de los candidatos Porque la ley obliga Y obliga a hacer las cosas Que se deben hacer Pero sí, claro Que me preocupa Si yo no estuviera preocupado Por eventualmente olvidarme No firmaría un compromiso No tendría testigos Y no asumiría este compromiso Público frente a las cámaras Basta de reelección indefinida La máquina Si puede haber alguna continuidad En la administración Aún con distintos gobiernos De distintos signos Si hay voluntad Sí En la ciudad Hemos continuado Con muchas políticas públicas Que venían de otros gobiernos El Centro Municipal de Diseño Fue una idea de Ibarra Que continuó Tellerman Y fortaleció Mauricio Macri Hubo un montón de gestiones Y yo espero Y voy a ser Respetuoso De la gestión de García Espero convocarlo Para que ayude y participe Y deseo que Quien venga después de mí Tenga la misma actitud Para conmigo Me parece que uno Tiene que sembrar Una forma distinta De hacer política Para después cosechar Ese espíritu Macri En las últimas horas Con lo que pasó Con Moreno Núñez Dijeron desde el oficialismo Aquí en Vicente López Que usted está utilizando esto Para hacer campaña sucia Porque está nervioso Porque sabe que va a perder ¿Qué dice usted a esto? No, no voy a contestar Esa palabra ¿Por qué? Honestamente Mirá que contesto siempre todo Pero la verdad Lo agarraron del cuello Le pegaron entre siete Lo firmó un vecino Y lo utilizo yo Jorge, usted habló De medidas para el municipio En materia de seguridad ¿Cuáles serían? Invertir Y copiar los modelos Existosos de otros municipios En lo que hace A gestión municipal De seguridad El ejemplo más exitoso Es el de Tigre Con masa Yo estoy trabajando con él Nuestros equipos Trabajan de manera conjunta Y en lo que hace A la creación De una fuerza Independiente Y nueva Para dar seguridad En el municipio Nuestro modelo Es la policía metropolitana Entonces entre esos dos modelos Vamos a trabajar Para devolverle la seguridad A los vecinos De Vicente López Entendiendo Que esta es la principal urgencia Porque nos afecta individualmente Pero además está Frenando el desarrollo Hoy Como casi Como una muestra pequeña De cómo esto nos afecta El seguro De cualquier auto La prima de seguro de auto Por robo En Vicente López Cuesta más caro Que si vos tenés un auto En la ciudad de Buenos Aires O en Tigre ¿Por qué? Porque se roban más autos Entonces la falta De inversión en seguridad No solo nos afecta individualmente Sino que nos mete la mano En el bolsillo Y nos paraliza Macri, ahora es de la elección Que, bueno ¿Qué le dicen las encuestas? Que las debe tener Me imagino Que estamos muy bien Que estamos arriba Por 5 o 6 puntos Pero bueno Hay que esperar al domingo La verdad es que ya Falta muy poco La encuesta definitiva Es el domingo Hay gente Todavía Observándonos Este mensaje También va para ellos Un mensaje De una alternancia Y un cambio respetuoso Yo no vengo a destruir Nada de lo que García Ha hecho bien Pero sí quiero hacerme cargo Con entusiasmo Con ganas Y con impulso De las cosas que nos faltan Empezando principalmente Por la seguridad